Ya yo creo que estas son como seis más o menos, o siete, ya ni se me acuerdo. ¿Alguna intención en particular para este año? Ya y las intenciones serían para la salud de mi familia, para el problema que tenemos ahora mundial, de todos los problemas, para que haya paz y tranquilidad, y algunas otras hay más adelante, sí. Este es el número 13. ¿Y alguna intención en particular? Por mi familia. Sí, una intención que como tres años atrás la he llevado a la reinita, sí. Bueno, me imagino que bastante emocionado, veo mucha gente este año retomando nuevamente la romería, ¿verdad? Sí, es algo muy bonito, la verdad, porque dos años atrás sin romería, y este año que haya romería es algo muy, muy bonito, muy especial. Es la primera vez que la voy a hacer, estoy con muchos nervios y emoción. Bueno, y en este caso, ¿tiene alguna intención en particular? Sí, intenciones familiares y agradecimiento a la virgencita también. ¿Y qué la motivó a hacerla a través? Bueno, todos los años quiero hacerla, hace como seis o ocho años quiero hacerla, quiero hacerla, digo el otro año, el otro año, y este año dije, no, ya, me toca hacerla, tengo que hacerla, y me motivé y aquí estoy haciendo fila ya para inscribirme. ¿Y está preparada físicamente para todo ese viaje? Bueno, yo hago un poquito de ejercicio, pero dicen todos aquí, los compañeros que están aquí en su fila, que mucha motivación, fe y la fuerza de Dios, que me ayude, y un poquito de ejercicio hago, un poquito. Eso es lo importante, la fe la puede llevar hasta allá. Exactamente, eso espero, Dios primero. Primera vez. ¿Y qué lo motivó? Peticiones familiares y tenía ya varios años de querer hacerla y no había podido por la pandemia. ¿Y este año dijo, ahora sí corresponde? Sí, ya ahora por dicha sí, sí se pudo realizar, entonces, la fe es hacerla. Es la primera vez, es la primera vez. Entonces, básicamente favores a la Virgen, ¿verdad?, familiares, personales, salud, en fin, mucho agradecimiento por estos dos años que hemos tenido atrás, ¿verdad?, pandemia, una situación muy difícil, bueno, en fin, ¿verdad? Muchas cosas. Muchas cosas, en realidad, ¿por qué no agradecer, verdad? Primera vez. La primera vez. ¿Y qué la motivó en esta ocasión? Fe, fe, muchos milagros y favores. Hemos pasado dos años muy difíciles, ¿verdad? Muy, pero muy difíciles. Sí. ¿Qué recomendaciones le han dicho? Porque es la primera vez, es bastante caminata. Llevar ropa adecuada y sobre todo el calzado, el calzado adecuado, tenis, que tenga uno ya varios días de ser usados y bien abrigado porque yo soy muy, muy friolenta. Ellos fueron algunas de las personas quienes llegaron este lunes 18 de julio a realizar la inscripción de la romería para el grupo que saldrá de Pérez Celedón a la Basílica de Los Ángeles. Gran cantidad de personas se hicieron presente a este primer día a la Feria El Productor Generaleño, donde se llevó a cabo el proceso. Muchas de estas personas que llegaron también, no solamente es esta persona, digamos, había personas que traían 8 o 10 personas. Hay un grupo de 20 que todavía no las hemos inscrito, ¿verdad? Que estamos esperando que bajen, pero sí, esperamos seguramente que nos pasen los 600 personas. El costo de inscripción es de 25 mil colones. Se divide de la siguiente forma, 7 mil colones que pide la empresa del bus para irnos a traer. Si el romero nos dice, mira Roger, yo no me regreso porque me quedo, un familiar me recoge, no paga esos 7 mil. Hay una botella y una camiseta, ¿verdad? Que vale 10 mil, igual si la persona no lo quiere, no hay ningún problema, no la quiere, pero sí serían 8 mil colones de inscripción. En la inscripción lleva galletas, confites, agua dulce, una ollita de carne en un día y el lugar donde vamos a pasar la noche. Llevamos fisioterapeutas, llevamos masajistas, llevamos paramédicos, entonces vamos muy bien organizados y con esos 8 mil colones también utilizamos una parte de esa plata, ¿verdad? Para comprar algunos medicamentos que sí son muy caros y que no, la comisión no puede suplirla solito, ¿verdad? La salida será el 29 de julio a las 5 de la mañana de la Catedral de San Isidro de El General. El primer día, como les decía, es el 29 de julio, el primer día caminamos a Villamilz, ahí nos quedamos en Villamilz, ahí son 38 kilómetros, es el primer día. Segundo día caminamos de Villamilz a la Trinidad, ahí son 42 kilómetros. El tercer día caminamos de la Trinidad a San Isidro de El Tejar, ahí son 35 kilómetros. Y después, el último día, que es el primero de agosto, ¿verdad? Caminamos de San Isidro de El Tejar a la Basílica, ahí tenemos que estar llegando, si Dios y la Virgen de los Ángeles nos permiten, a las 9 y 10, lo más tardar, tenemos que estar ahí porque la misa es a las 9 y 30. Entonces, el grupo en general entra solito, solo Pérez Celedón, entonces tenemos que estar ingresando antes de las 9 y 30. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de julio. Gracias. Gracias. Gracias.